Al son de música de viento, más de mil cabalgantes de Costa Chica, así como de diferentes comunidades del municipio de Cuajinicuilapa, participaron en la cabalgata con motivo del segundo viernes de Cuaresma, la cual inició por las avenidas principales y concluyó en la cancha de usos múltiples de la Expo Feria Cuaji 2023. Una de las mejores ferias creo que aquí en la Costa Chica, Cuajinicuilapa se ha caracterizado por años, por eso desde que recuerdo a mi abuelo Sabás Cruz, es de los mejores. Y ahora que se organiza en cabalgata, pues a mí me encanta montar a caballo, entonces creo que es de las mejores cabalgatas que van a ver en esta temporada. Cabalgantes indicaron que las tradiciones de Costa Chica son únicas e invitan a que visiten el municipio de Cuajinicuilapa. Los invito a que vengan a la feria a degustarse en una muestra gastronómica, a ver la exposición de caballos bailadores, igualmente el ganado, contamos con distintas razas que actualmente están radicando aquí en la Costa Chica, principalmente Cuajinicuilapa. Y se van a divertir mucho, los espero con los brazos abiertos. Muy emocionada la verdad, fue algo muy bonito para mí, me divertí mucho y pues vino mucha gente la verdad, muchas gracias a los que apoyaron también. Posteriormente se llevó a cabo el espectáculo de caballos bailadores, quienes escenas de ejemplares daban los mejores pasos para el disfrute de los espectadores. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. ¡Ahí está el culo viente! ¡Ahí está el culo viente!